Ladies and gentlemen, regresamos ahora si vamos sin miedo, creo que soy demasiado bueno, porque está muy tranquila, la fortaleza no nos engañemos, la verdad es que somos super pro, es le pego hasta sin espada y lo líquido, no seré el master pro cebollita de estas fortaleza, es que no tengo rival, le pongo más dificultad, y aun así creo que no es suficiente para nuestro nivel, estamos muy chetados será, que la próxima que entre a la fortaleza, solo tendré que jugar con una mano para aumentar la dificultad, de pie soldado no es momento para descansar, descansará cuando esté con San Pedro por el momento, arriba usted todavía es joven y tiene mucho que dar, hemos conquistado el primer piso, como si nada, creo que si ya estamos muy chetados, necesitamos más dificultad, creo que es momento de bajar segundo piso, porque que vean nuestro gran nivel, aquí está nuestro comandante Sabritas, está como si nada se ven tan frescos como lechugas, bueno que esperábamos, voy yo de líder, no habrá bajas, porque soy el mejor líder, momento de pánico no se alteren, sigamos con la formación escudos arriba, entremos un paso a la, ve solo como los 300 de leónidas, vamos esto está dominado, recuperemos espacio, esto va a ser fácil, llegan super equipados, pero ni daño nos están haciendo, lo tenemos super controlado, es que llegan, llegan por detrás, esto se nos complica un poco, nos quedamos, estamos momento de dificultad, debemos salir de aquí un poco, nos estamos poniendo en demasiados riesgos, pero creo que si podemos salir sin problema, es que casi somos leónidas, tenemos un buen ejército, se nos complica, nos llegan por blancos que no vimos, ay dios mío nos quemamos, que está pasando, ahora si ya valió, nos atacan por lugares que no esperábamos, y creo que ahora si éramos como leónidas y su ejército, nos traicionaron, nos traicionaron y nos llegaron por lado que no nos tenían que llegar, hubo alguien que nos traicionó, si no nos hubieran traicionado, salíamos de, hay sin problemas y sin daño, pero ya saben, alguien de envidioso traiciona al líder, y por eso Cayo nos pasó igual que leónidas, piénselo, a lo mejor pasamos la misma historia de leónidas y sus 300 casi ganamos, pero nos traicionaron y por eso nos llegaron por lados donde solo nuestros amigos, conocían, igual, ahora me siento que tenemos un traidor en nuestras filas, bueno regresemos al campo de batalla, porque apenas vamos en segundo piso, y todavía quedan varios pisos por terminar, pero, ni modo, son cosas que pasan, cuando eres muy bueno, te tienen que traicionar, si no nunca moriría, pensarían que soy inmortal, bueno por hoy fuga mañana, seguiremos bajando la fortaleza.